Hola que tal amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Capricornio, muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, esta lectura abarca todo lo que es luna, sol, ascendente y Venus. Capricornio, vamos a pedir un mensaje de tus arcángeles, luego vamos a ver cómo está tu energía, la energía de la persona de tu interés y lo que Dios y el universo nos quieran entregar para vosotros con mucha fe, recuerda que es una lectura general, empezamos, nos están diciendo, clari audición Capricornio, el arcángel Saquiel, permanece a la escucha de las instrucciones de amor que proviene de tu fuero interno o a través de los otros. No sé si Capricornio eres consciente que te empieza a llegar, de repente revelaciones o simplemente tienes sueños repetitivos que está vinculado con el amor o que tú sientes que está vinculado con la persona de tu interés. Capricornio, veo que muchos de vosotros van a estar como muy receptivos a las energías. Siento que a lo mejor me dice Richard, cada vez que paso por una esquina hay situaciones en la cual me hacen recordar a él o a ella o veo números repetitivos también. Dios y el universo te están entregando un mensaje para que puedas encontrar el camino de la felicidad con la persona de tu interés o simplemente en tu amor propio también, ¿vale? Pero nos están diciendo, tú vas a empezar a recibir mensajes ya sea por este medio, ya sea por la parte divina, ya sea en tus sueños o en tu intuición. Muy bien, vamos a continuar. Siento que muchos de vosotros me dicen también, Richard, últimamente como que ha surgido la conexión con una persona X, ¿vale? Puede ser tu ex, puede ser tu pareja, puede ser un amigo. Siento que esta persona te está pensando, te está recordando o simplemente te añora, te añora. Quiere saber de vosotros, quiere estar contigo, quiere tener una conversación. Por eso que ha resurgido esa energía del contacto, lo que es a través de los sueños, la parte de las energías. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot, Raider White, para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. A ver. La carta de las de copas. Tu energía me dice, Capricornio, o tú tienes la esperanza de volver a retomar contacto con una persona, o te viene una oportunidad de empezar una relación o una historia. O vosotros tienen un regalo divino, que es el amor verdadero. La carta del rey de bastos. Y la carta de la reina de oros. Yo lo que puedo ver aquí, que muchos de vosotros recuerdan a una persona que puede ser de elemento fuego o de elemento tierra. También me sale agua, no me sale aire, pero casi los tres elementos me salen aquí. Veo que siempre de repente estás proyectándote o dices, esta relación funcionará, será la adecuada. Ahora, tendremos futuro nosotros dos, como que empiezas a pensar, a reflexionar. Pero yo te puedo decir, Capricornio, que esta persona que tienes en tu vida, o simplemente va a llegar una persona, la cual te va a dar una oportunidad de crecimiento, o de tener lo que es una relación estable. La carta de la torre nos dice, La carta del caballo de oros. Porque esta relación o esta historia tiene futuro, nos dicen. Pero es cierto que la carta del caballo de oros, las cosas se pueden relentizar. Las cosas pueden ser un poco lentos. No te desesperes, nos dicen. No te desesperes. Porque yo veo aquí oportunidad. Yo veo aquí una bendición. Un regalo divino. O que la persona de tu interés tiene mucho entusiasmo. Siente amor por ti. Tú también lo tienes, ¿vale? Pero, como está representado con la carta de la reina de oros, a pesar que esta relación es buena, a pesar que tú también tienes entusiasmo, a veces de repente te entra como una tristeza o una nostalgia. Puede ser que esté relacionado con el cambio. Puede ser que para que tú estés con esta persona, tengas que dejar de vivir en la casa de tus padres, o que simplemente tengas que dejar un trabajo, o mudarte de país o de residencia, ¿vale? Pero nos dicen, este cambio te lleva a lo que es al éxito, este cambio te lleva a lo que es a la felicidad. Para muchos de ustedes que tienen a la persona ya, nos dicen que es el adecuado, que es tu alma gemela, que es una persona que vale la pena. Para aquellos que no tienen a nadie, nos están diciendo, ¿te va a venir la oportunidad de un amor, de una persona que sabe lo que quiere? Puede ser de repente de elemento fuego, o simplemente que sabe lo que quiere. Para algunos de ustedes va a haber una diferencia de edad, porque veo una persona mayor de 30 años, pero es una persona con estabilidad, que está bien amoblado su cabeza, en todo sentido, ¿vale? Y esto implica también cambios. Quizá de repente vas a conocer a una persona que está en el extranjero, o una persona que simplemente tiene que dejar una historia, o en estos momentos se está separando de alguien. Pero el destino es así. La fuerza del destino es así. Nunca sabe dónde vas a encontrar al verdadero amor, o simplemente el amor siempre lo has tenido al costado, pero no eras consciente de que estaban hechos el uno para el otro. Aquí yo veo encuentro de almas. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver signos. ¿Qué nos quieren decir? Me sale lo que es un acuario, me sale un aries, géminis, un libra, uno más, y un escorpio. Muy bien, te lo muestro. Voy a darte de una vez iniciales, ¿vale? A ver qué nos quieren decir. Iniciales. Luego, de ver la energía de la persona de tu interés, te voy a entregar lo que es un mensaje del oráculo también, referente a esta historia. Nos dicen, la letra G, la letra J, la letra C, y siento una A también, ¿vale? Siento una A. Vamos a ver la energía de la persona de tu interés. ¿Qué nos quieren decir para ustedes? Es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós y al universo. Me dice, me sale la carta de la sota de bastos, me sale la carta del mago, yo veo ilusiones aquí, yo veo ilusiones, Capricornio, veo que una persona tiene ganas, es que a lo mejor me dice Richard, en estos momentos tenemos una discusión, en estos momentos no sé si me quiere, tienes que hacer caso de tu intuición, ya te han dicho las energías, vosotros van a tener ese momento, o esa conexión con la parte espiritual, o simplemente te vas a poder anticipar a futuro, a futuro. Por eso me están diciendo, la persona de tu interés tiene ganas, mira, va a luchar contra viento y marea, por lo que quiere, y lo que quiere son ustedes, son ustedes, ¿vale? Es cierto que es una persona que a lo mejor de repente, también implica distancia, o que él o ella venga donde estás tú, o tú tienes que hacer ese cambio, o que simplemente me dice Richard, en estos momentos hay una persona que me interesa, pero esta persona también está soltando una historia, le cuesta un poco, le cuesta un poco, pero no creo que le cueste, porque ellos no quieran, puede ser que la otra parte le ponga bloqueos, puede ser que a lo mejor tienen que hacer un trámite, recuerda que los divorcios no se dan de la noche a la mañana, y me sale aquí la carta del rey de copas, con la carta del ocho de oros, te está pidiendo por favor, nos dicen, un poco de tiempo, un poco de paciencia, creo que algunos de vosotros han hablado este tema, de que quieres que renuncie ya, que deje ya una historia, pero te pide tiempo, te pide por favor que, que tengas paciencia con esto, no me dice que no te quieras, sale la carta del loco, simplemente que tiene bloqueos, tiene bloqueos, porque tenemos aquí la carta del mago, creo que muchos de vosotros inclusive también están lidiando con una persona, con la cual de repente han tenido que separarse, nos dicen que este rompimiento, o la separación de vosotros dos, aunque no hay contacto, veo que una de las dos partes está como muy cerrado, como muy bloqueado, aunque no hay contacto en estos momentos, va a llegar la hora o el día, en la cual se va a atrever a decir algo, la carta del dos de bastos, ya te empieza a extrañar, ya empieza a recordarte, la carta de la emperatriz, o mucho de vosotros, extraña la familia, el hogar, o simplemente esta persona, de repente tiene proyección a futuro contigo, y esto también lo ha dolido de que vosotros se separen, por eso te digo, que ustedes, mira, la carta del tres de copas, va a haber armonía, ¿vale? Yo creo que muchos de vosotros, tienen una conexión, que está relacionado con los hijos, con la familia, o tenían amigos en común, creo que hay un grupo de ustedes, que la persona de interés, también añora esto, extraña esto, sí, porque me sale la carta del cuatro de espadas, hay muchos de ustedes, que había una conexión, no tan solo contigo, sino también con la familia, con el entorno, con los amigos, y esta persona extraña mucho, todo esto, ¿vale? La carta del juicio, la carta del seis de oros, la carta del ermitaño, hay una persona que te está esperando, hay una persona que está pidiendo, el momento adecuado, para que vosotros tengan un acercamiento, para que exista lo que es un encuentro, yo veo que existe una persona que te extraña, que te espera, sí, puede ser alguien de elemento aire, puede ser un virgo también, a muchos de vosotros les separa, les separa lo que es una distancia, la persona de interés, para muchos de ustedes, no para todos, puede estar en el extranjero, o cada uno tiene su casa, su vida, pero te extraña, esta persona veo que vive cerca del mar, o le separa a vosotros continentes, tiene que tomar una decisión, o vosotros tienen que tomar una decisión ya, para poder estar juntos, sí, te ha pedido tiempo, o tú lo has pedido tiempo, está reflexionando, pero, al final la unión llega, al final la unión llega, porque, yo veo que es una conexión especial, y creo que tú ya lo estás sintiendo, Capricornio, tú ya lo estás viendo ya, tú me dices, Richard, últimamente sueño con ellos, últimamente siento de que, hay algo que no está pasando bien, en su vida, siento que quieren regresar, siento que me extraña, o escucho su nombre también, vamos a ver ahora, que nos quieren decir, el tarot, Celtim, a ver, tú ve tomando todo lo que es tuyo, lo que no es tuyo, déjalo, muy bien, me sale la carta de la muerte, me sale la carta del cuatro de bastos, la carta del paje de copas, la carta de la estrella, wow, y cierras con la carta de la reina de pentáculos, mira, hay alguien que viene, vale Capricornio, o hay una persona que se ha dado cuenta, de que entre vosotros dos, tienen que formalizar, o que simplemente, tú sientes de que todavía, ella o él, te está esperando, porque aquí me dice, empieza otra vez, resurge otra vez, renacimiento, con la carta de la muerte, y la carta del cuatro de pentáculos, de bastos, perdón, nos hablan de la familia, los pilares muy importantes, puede ser que muchos de ustedes, de repente, ya están haciendo planes, a futuro, o que tú tienes una casa con ellos, o que tú sabes, que las puertas están abiertas para ti Capricornio, vale, veo que va a haber una propuesta, o que vosotros son almas gemelas, o llamas gemelas, sí, y me sale aquí la carta de la reina de pentáculos, él o ella, si tiene una pareja, lo va a dejar, o simplemente, te está esperando, está aguardando, tiene fe en ti, tiene fe en ti, aunque a lo mejor, de repente, en el transcurso de los días, de la semana, de los meses, de los años, puede existir algún tipo de bloqueo, puede existir de repente, algún tipo de encuentro negativo, pero ellos, o ellas, tienen muy claro, de que tú vas a volver otra vez, a su vida, de que tú, de que ustedes dos, tienen proyección a futuro, puede ser que tengan algún tipo de propiedad, casa, o te vuelvo a decir, te están esperando, con las puertas abiertas de su casa, muy bien, vamos a continuar, vamos a ver ahora, ¿qué nos quieren decir el oráculo? Listo, nos dice, la carta, el número cero, el número cero, no es ni un principio, ni un final, entonces nos dice en el oráculo, tu historia, en la parte amorosa, o en tu relación, no se ha terminado, esto no es ni un final, ni un principio, todo puede pasar, tienes aquí lo que es, el trébol de la suerte, nos dice, ese regalo, que Dios en su momento te dio, o lo que tú crees, que ese amor, es tu regalo, es tu oxígeno cariño, nos están diciendo, que todo empieza a influir, que todo empieza a inspirar, porque tenemos esta hojita, que se deja llevar por el viento, que el universo, que las energías, están trabajando, para que vosotros, tengan ese gran encuentro, tu historia, para ustedes, que han terminado, no es un final, no, simplemente nos dicen, van a tener otra oportunidad, deja que el tiempo trabaje, deja que las energías, se pongan en orden, porque va a llegar, a tu vida, por destino, es el oráculo, ¿vale? Muy bien, no estés contando los minutos, los segundos, haz caso de tu intuición, porque te va a llegar mensajes, tú vas a saber qué hacer, o que simplemente me dices, Richard, siento que la persona de mi interés, no está vibrando bien, con su actual pareja, y creo que lo va a dejar, ¿vale? Tú haz caso de tu instinto, tú haz caso de los mensajes, Dios y el universo, te está enviando claves, para que puedas tomar buenas decisiones, para que puedas tener ese gran encuentro, si tú me dices, Richard, yo no quiero saber nada de esta persona, pues entonces, esa lectura no es tuyo, si tú estás soltero o soltera, me dice también con el oráculo, todo está inspirando, la suerte está a tu favor, nada es un final, si a lo mejor me dices, Richard, ya no tengo esperanza de tener una relación, nada es un final, tu historia amorosa, no se ha terminado, porque vas a tener una oportunidad, o te viene lo que es un regalo, solteros y solteras, muy bien, vamos a seguir, vamos a ver para aquellos, que en estos momentos, tienen algún tipo de problema, y quieren un consejo, ¿vale? Vamos a ver para aquellos, que en estos momentos, tienen algún tipo de problema, con la pareja, y quieren un consejo, vamos a ver, para aquellos, que están en pareja, y quieren un consejo, esta carta que se ha caído, es muy importante, nos están diciendo, tómate tiempo, porque me sale la carta del colgado, piensa, medita, o simplemente, todo va a llegar, no está perdido, la carta del colgado, nos dicen, que van a tener oportunidades, vosotros, puede ser que con la persona, de tu interés, mira, va a haber unión, a lo mejor me dice, Richard, llevo esperando mucho tiempo, ¿qué más puedo hacer? Ya te he dicho, cariño, haz caso de tu intuición, te va a venir un regalo, me dice, aunque vosotros dos, de repente, no tengan contacto, aunque vosotros dos, estén separados, hace mucho tiempo, la unión, coincide aquí, vosotros dos, van a estar juntos, ya sea por los hijos, ya sea por destino, o porque simplemente, lo que Dios ha unido, el hombre, no puede apartar, es esto, ¿vale? Pero nos están diciendo, que la persona de tu interés, está reflexionando, está pensando, si tú tienes problemas, con la persona de tu interés, cariño, tranquilo, tranquila, yo te aconsejo, yo te aconsejo, que no tomes decisiones, precipitadas, ¿vale? Trata de respirar, trata de pensar, de meditar, la unión entre vosotros dos, tiene que continuar, esta persona te ama, esta persona te quiere, y tú también lo amas, pero, no tomes decisiones, precipitadas, porque la carta del colgado, nos hablan, reflexiona, piensa, medita, entre en contacto con Dios, con el universo, pide señal, pide señal, ¿vale? Que al final, vas a ver la luz, yo veo aquí, que vosotros, tienen que continuar juntos, muy bien, vamos a continuar, vamos a ver, qué nos quieren decir, para solteros y solteras, y luego las características, ¿vale? Wow, la carta, cómo ha salido, por Dios, la carta del seis de espadas, cariño, si en este momento, de repente, estás obsesionado, obsesionada, por una persona, que no te da, nada relacionado con el amor, o simplemente, no te corresponde, ha llegado el momento, nos dicen, de que te apartes, de esa mala energía, ¿vale? Y busques aguas tranquilas, puede ser que muchos de vosotros, van a hacer un viaje, o muchos de ustedes, se van a mudar, me sale la carta del dos de espada, karma, destino, ahí llega el amor, ahí llega el amor, ¿vale? Te voy a dar dos mensajes, solteros y solteras, si estás ilusionado, por una persona, que no te corresponde, déjalo ya, déjalo ya, porque nos dicen, que por karma, te va a llegar una persona, con la cual tú vas a tener, una relación, a futuro, el otro punto, muchos de ustedes, van a hacer un cambio, una mudanza, se van a trasladar, y el karma viene, encuentro de almas gemelas, o una persona, deja una historia, que no le llena, y vosotros dos, se encuentran por destino, encuentro de almas gemelas, muy bien, vamos a ver, las características, a ver, vamos a ver, las características, para vosotros, nos dicen, muchos de vosotros, están lidiando, con una persona, que puede tener, el cabello negro, piel blanca, es una persona, de elemento aire, géminis, libra, acuario, no sé por qué, siento también, que la persona, de tu interés, está en la distancia, tú lo estás esperando, o simplemente, ellos te están esperando, puede ser, que vivas cerca, de la costa, o su trabajo, está relacionado, con el mar, o con las ventas, porque aquí, veo una maleta, vale, veo una maleta, por otra parte, nos dicen, la carta de la rueda, muchos de vosotros, están lidiando, con una persona, que tiene el cabello, rubio, o claro, tiene los ojos rasgados, como un poco, como chino, o china, vale, o japonés, puede ser, que esta persona, es una persona, muy emprendedor, muy emprendedora, tiene su propio negocio, su propio trabajo, algunos de ellos, están en la distancia, puede ser, que trabaje también, lo que es, algo relacionado, con la apuesta, proyectos también, proyección a futuro, o inversiones, muchos de ellos, viven, cerca del mar, o trabajan, en el mar, la carta del, ocho de copas, una persona, quiere retomar, contacto contigo, para muchos de ustedes, la persona, de tu interés, puede ser, de piel trigueña, vale, un poco morenita, o moreno, cabello castaño, o cabello rojo, puede ser, que viva, en un sitio, donde existan, lagunas, campos, la carta del loco, no es, ni un final, ni un principio, todo puede cambiar, muchos de vosotros, de repente, tienen la ilusión, con una persona, que puede ser, de elemento aire, nos dicen, en estos momentos, como que tienes, un poco de inestabilidad, no sabes, a dónde te lleva, lo que es esta historia, pero me están diciendo, todo puede cambiar, muy bien, espero que te haya gustado, esta lectura cariño, bendiciones de corazón, y te me cuidas, hasta la vista, te llega una sorpresa, y te llega una sorpresa, la pregunta, ¿no? 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 ¿no?